Quiero dar gracias a Dios por poder encontrarnos hoy juntos en este día maravilloso. Es un día de realizaciones, es un día festivo para todos, para todos los misioneros, porque inauguramos una escuela más en nuestra provincia. Quiero saludar a mi compañero de trabajo, el gobernador de la provincia y amigo, el licenciado Hugo Pazalacua. Quiero saludar y darle la bienvenida al Ministro de Educación y Cultura de la Nación, Alejandro Finocchiarro. Bienvenido y que tenga una muy buena estadía en nuestra provincia. Saludar al Intendente de la Ciudad de Posadas, Joaquín Lozada. Quiero saludar a la Ministra de Educación, Magister Yvonne Aquino, y en el nombre de Yvonne, a toda la comunidad educativa de la provincia de Misiones. Agradecer al Padre por sus palabras, por la enseñanza de la palabra de Dios. Y les decía que para nosotros es un día muy especial, porque inauguramos una escuela. Pero por sobre todo cuando inauguramos una escuela de estas características, que es una escuela técnica, tiene esas cosas de sentirse realizado en un camino largo, que como lo explicaba la Ministra, lo explicaba el director de la escuela, tuvo un tránsito de muchos años, de muchos años. Y en ese camino se encontraron muchas cosas. Y siempre con la mente puesta y con los ojos puestos en la superación. Esa superación es típica, es profunda, es genética de todos los misioneros. Los misioneros siempre buscamos ir un poquito más allá. Y no nos conformamos con crear la escuela, sino de estar juntos, sino de tener otra infraestructura. Y van pasando los años y vamos viendo las realizaciones. Y me pone muy feliz porque la educación técnica es una política de Estado dentro de las propias políticas de Estado de nuestro gobierno. Hay una ley que la sustenta, hay una ley que nos da la plataforma para que quienes tengan responsabilidad institucional en esta provincia, años venideros, la cumplan. Y podamos tener, lo que se dice, una escuela técnica por cada uno de los 76 municipios en la provincia de Misiones. Ya lo estamos logrando, tenemos 72, hay dos de lo que es si no me falla la memoria. Quiero contarle, Ministro, que nuestra provincia hace 15 años comienza en tiempo y forma su calendario educativo. Y esto es digno de reconocimiento al trabajo en conjunto por parte del gobierno provincial y de la entidad gremial, precisamente, UDPM, y saludar a la Secretaria General por ese equilibrio, siempre, siempre pensando en mejorar la calidad educativa. Y permítanme también, desde acá, felicitar a todos, a todos, eh, a todos los misioneros, en especial a los docentes, a los alumnos y a los padres, por los logros obtenidos en este año, mejorando la calidad educativa y sobresaliendo en las metas propuestas en la República Argentina. Eso se logra con una política de Estado. Muchísimas gracias, Gobernador, por darnos las herramientas para seguir este camino. Por último, hoy inauguramos una escuela majestuosa, fantástica, hermosa, muy linda. Esta escuela les da a ustedes, directora, vos, a tu comunidad educativa, la seguridad, la tranquilidad, la comodidad de poder brindar los servicios como esperan todos los padres, como esperan todos los chicos, como esperan la sociedad. Pero sin dudas que lo más importante, lo más importante está en ustedes, en los alumnos, de enorme valor para nosotros. Están los profesores que realmente día a día inculcan esos valores que nos hablaba recién el padre. En ustedes, en los jóvenes, está el enorme futuro. Esta es una provincia con grandes desafíos, con más del 40% de su población menor de 18 años, que necesita de ustedes. No sólo en cantidad, sino también en la enorme calidad de la formación humana y técnica de cada uno de los estudiantes de las escuelas misioneras. Ese es nuestro desafío, ese es nuestro compromiso, y desde acá, desde la ciudad de Posadas, es el llamado a todos a concurrir a las aulas y a seguir creciendo en una provincia que día a día se supera un poco más. La verdad que estoy muy feliz de estar acá en Misiones, en esta tierra de valientes. Y yo podría casi cerrar mi discurso diciendo, bueno, adhiero a todo lo que dijeron antes, que estuvo muy bien, porque la verdad estuvo muy bien y pienso exactamente así. Pero me gustaría dejar algunas breves y pequeñas consideraciones. Estoy feliz porque estamos inaugurando una escuela. Una escuela que hemos trabajado con el gobierno provincial, una escuela que ha costado mucho esfuerzo, pero recuerdo siempre las palabras de Domingo Faustino Sarmiento, que fue quien proyectó nuestro sistema educativo cuando era presidente, y en esa Argentina, que quizás todavía no era Argentina, creó 800 escuelas y alguien le dijo que estaba gastando mucho en educación. Y Sarmiento contestó, ¿usted cree que la educación es cara? Pruebe con la ignorancia, amigos. Primero, nosotros hemos decidido invertir en educación, porque la ignorancia es carísima, y este país se lo ha demostrado. En segundo lugar, estoy contento por algunas pequeñas cosas de la vida cotidiana, que a veces, por el simple hecho de transitarlas diariamente, no nos damos cuenta de lo importante que somos, o por lo menos no lo decimos. Estoy contento porque estoy parado aquí al lado de la bandera de la provincia de Misiones, la bandera que cobija cada persona que vive aquí en esta provincia, y porque estoy parado al lado de la bandera de la patria, la que nos hace a todos argentinos. Y la verdad que en todos los actos me pasa lo mismo, pero nunca dejo de emocionarme, ni de sentir el tremendo honor que representa estar parado al lado de las dos banderas. Estoy contento y emocionado porque hoy, en lugar de un disco, cantamos el himno, que fue tocado maravillosamente bien por la banda de la policía de Misiones. Y esto quiere ser no solo un reconocimiento a los atributos musicales que los han tenido y los tienen y son muchos, sino a nuestros hombres de armas, a los que nos cuidan, a los que dan seguridad, a los que cuidan a cada misionero, a cada argentino, a nuestras fronteras. Y por qué no, aunque ya sea pasado la fecha, volver a recordar siempre a nuestros veteranos de Malvinas. Y también estoy contento porque, ¿alguna vez escucharon hablar de la grieta? ¿Escucharon hablar de la grieta alguna vez? La grieta parece que es algo que nos divide a los argentinos. Y en el Consejo Federal de Educación, que es el lugar donde cada ministro de cada provincia se reúne con el ministro nacional, nosotros hemos cerrado la grieta hace cuatro años. Porque ninguno de ustedes le pertenece a un partido político, a una ideología, somos todos argentinos. Y cada argentino merece la mejor educación que este país pueda darle. Y estoy orgulloso de estar aquí con mi amiga Ivón y con el gobernador, con quien no sabía que teníamos la misma ideología, porque este gobernador, hubo hoy su antecesor y yo, Ivón, creemos en la educación técnica. Le comentaba recién al gobernador que si, como dice el presidente argentina, tiene que dejar de ser el granero del mundo para ser el supermercado del mundo, necesitamos muchas escuelas técnicas. Argentina los necesita, Misiones los necesita, hemos estudiado lo que cada región necesita, los necesita a ustedes. Necesita a ustedes esta provincia para crecer, para desarrollarse económica, productivamente, socialmente, culturalmente. ¿Y qué es lo que creen que ustedes se van a llevar de aquí, de la escuela? ¿Qué es lo que creen que se van a llevar? Algunos me dirán conocimientos, sí, claro, obvio. Valores, hábitos. Ustedes se van a llevar algo mucho más importante. Ustedes se van a llevar libertad. La escuela les va a dar la libertad de ser lo que quieran ser en la vida. No importa lo que eso sea. Les va a dar la oportunidad de elegir. Por eso, acá en el ámbito de la escuela, sueñen, tengan sueños, anímense a tener sueños y deseos, anímense a soñar con un futuro mejor para ustedes y para los que los rodean, porque ustedes de acá se van a llevar todas las herramientas para poder concretar esos sueños. Lo único que no pueden hacer aquí es rendirse, es abandonar. Ahora, hagan honor a todos los antepasados misioneros que tienen ustedes, que es gente que se ha caracterizado por jamás haberse rendido y por no haber abandonado ninguna lucha. La escuela los va a hacer libres. Y como dije al principio, y para cerrar, siempre, siempre me emociono en la inauguración de una escuela. Esta escuela, que yo les agradezco que me agradezcan, o que le agradezcan al gobierno nacional, esta escuela la hicimos todos, porque esta escuela se hizo con los impuestos que pagan los argentinos. Y el gobernador Pazalacua, y yo, y el intendente, somos todos empleados de ustedes, ustedes no pagan el sueldo, ustedes tienen derecho a exigirnos. Estoy muy feliz, finalmente, porque cuando se inaugura una escuela, ese lugar donde se inaugura, crece, y es más grande. Hoy Misiones creció, y Argentina es más grande. Muchas gracias. La verdad que contentísimos, porque este barrio está creciendo muchísimo, hay una demanda importantísima de parte de las familias, que se están mudando a la zona, de tener una propuesta formativa para los chicos, y en este caso, la EP34, que es una escuela técnica con orientación en informática, se suma al complejo educativo, que ya está funcionando aquí en el barrio, así que nosotros felices de acompañar en esta ocasión a esta comunidad educativa. Bueno, con un agregado, ahora que están muy contentos, tanto el director, los docentes, como los chicos, de un comedor, la posibilidad de un comedor, para aquellos que se tienen que trasladar lejos. Sí, bueno, eso lo vamos a tener que analizar en términos de presupuesto, pero bueno, la idea es justamente poder trabajar como para encontrar alternativas para que todos los chicos estén en la escuela. ¿Todavía sigue abierta las inscripciones aquí? Tienen que acercarse a la dirección, en realidad las clases ya comenzaron, como siempre en la provincia, en tiempo y forma, pero si hay alguna familia que recientemente se trasladó y está buscando el espacio que se acerca a la escuela como para que hablen con los directivos y demás, seguro una solución va a haber.